Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal, soy Quetzney the First y este es otro capítulo de Red Dead Redemption para PlayStation 3. Efectivamente ya lo sabéis todos, os lo repito en cada capítulo la obra maestra que Rockstar ejecutó en su momento para PlayStation 3, ambientada en el viejo oeste, increíble. Bueno, hoy me siento bien para hacer una nueva misión, una misión de Uncle. Vamos a ver qué nos depara este hombre, con sudor y lágrimas. ¡Ahí estoy! ¡Gracias a Dios, que te vuelve. No hay nada más para un viejo hombre que dormir en el caliente tarde. ¿Quieres un sueño largo, Uncle? Eso puede ser arreglado. Me costará menos de la comida. Tú siempre fuiste un malo y malo, John Marston. Tú siempre fuiste un malvado y malvado. ¿Dónde están los animales? ¿Los llevaron a la pared? Bueno, pues, Uncle no tiene muchas ganas de trabajar. John es bastante agresivo. Con él. Pero John no es un héroe, ya lo sabéis. Es un antihéroe. Uno de los mejores antihéroes que esta industria ha dado a los jugadores. Vamos. A ver si ahora hemos sacado todas. ¡Vamos! Venga. No te quedes rezagada, hombre. Vale. Parece que están cogiendo velocidad. Cuidado. Vamos. Vamos. Bien. Venga, venga. No nos quedemos atrás y no podemos perderlas. A ver si esta vez no perdemos ninguna, la última vez hemos perdido una, porque unos bandidos nos han tocado las narices pero ahora no quiero perder ninguna bien, 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 de momento tenemos 15 todo va bien de momento seguimos con 15 ya os había avisado hace un par de capítulos si no me equivoco creo que lo he matado madre mía, me he quedado atontado aquí nada, que ya he perdido mucho nada, que no he acabado con 15 nada, ahora soy un ranchero he perdido una no dios me he quedado atontado porque he pisado a Ankel que estaba en el suelo no me he dado cuenta y bueno me ha llegado un poco tarde pero al final solo he perdido una bien, perfecto bien, perfecto ya me has chupado la sangre bastante por hoy, claro y eso menudo bug ¿no? me he matado antes sin querer y ha saltado ahora ya me parecía que había que le había matado cuando pasé por encima de él no la he visto y fíjate menudo bug al final de la misión pero la misión creo que se ha dado por realizada o no o sí o yo qué sé aparezco aquí en medio de Blackwater sí, yo creo que sí porque Ankel está aquí ahora o sea que vamos a dar esta misión por finalizada bueno pues un final un poco inesperado un medio bug nos ha pasado al final de la misión pero al final pues parece que nos la han dado por buena bueno otra curiosidad de este juego ¿no? un poco producto de un fallo de programación tenía que haberse dado por por inválida la misión justo cuando le he pisado pero parece que no así que nada después de este curioso final me despido ya sabéis comentad abajo todo lo que queráis y compartid con vuestros amigos este tipo de vídeos si queréis que le puedan gustar yo y yo nos despedimos esto ha sido todo amigos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao